Por encima Andalucía, esta España. Usted no es más andaluz que yo, ¿eh? Ni usted más español que yo. No, no. Usted ha aterrizado ahora aquí en Andalucía. Pero usted, verá usted. Llevo toda la vida. No se me ha confundido con Olona, ¿eh? Que yo llevo aquí impadronado toda la vida, ¿eh? Yo soy de la Ardila, de San Fernando. Le voy a aclarar una cosa. Aunque usted se lo crea, Vox no ha gobernado Andalucía. ¿Cómo que no? Si los de Vox son los que estaban antes en el Partido Popular. O es que el Abascal no estaba en un chiringuito con el PP. Ustedes son los mismos, ¿cómo no van a...? Aquí no me vayan a engañar a la gente.